Se me mojaron las camas, el televisor, la alfombra estuvo a full. Los niños asustados, todos mojados, los colchones. Están mojados, toque acá usted, todavía está húmedo. Se vino el agua abajo. Se dicen los olvidados a quienes nadie ha tendido una sola mano. Son las decenas de familias que componen las tomas Nuevo Amanecer 2 de alto auspicio. Aquella que sufrió tanto o más que muchos en la región de Tarapacá. Hacía 7 y media más o menos de la mañana que estaba lloviendo poquito, poquito. Pues sí, nosotros empezamos a sacar las cositas y de repente se llenó de agua. Que aquí hicieron un mollo para que el agua caiga. Pero los primeros instantes, aquellos en que poco y nada sabían qué hacer ante una sorpresiva lluvia que en poco más de dos horas terminó generando inevitables consecuencias. Las colchas, todo se mojó, todo esto. Acá, todo esto se mojó, ahí está un poco ahí. ¿Está húmedo ahí? Sí, eso también se mojó, mira, incluso ahí le he puesto tela ahí para que no pase la humedad. Tras eso los días han sido de secar colchones, cobertores, alfombras, ropa, imposibles en medio del relato que no aflore la impotencia, sobre todo cuando hay familia, niños. Un poco triste esto, yo igual me deprimí, me puse a llorar. Porque uno a veces quiere empezar y se pone difícil las cosas. Y ya no, yo dejé, mamá, quería irme ya. Es difícil, la situación es difícil a veces. Han sido días duros en el nuevo Amanecer 2. Una de sus líderes relata cómo ese sábado ni siquiera pudieron acceder a necesidades tan básicas. Fuimos a la municipalidad, no había nylon, tomamos la opción de comprar nylon para poder venir a arreglar un poquito nuestros techos. Pero igual así todos se mojaron, igual las casas. Todo se mojó, mira, incluso mira, mira el piso, se llenó de agua. ¿Se tuvieron que dormir a no? Así tenemos que dormir, así, como está. A Jacqueline y sus vecinos es esto lo que más les duele. Se saben vulnerables, se sienten marginados por su condición de toma. Ayuda no llegó, ayuda de nadie. No se hizo presente en la municipalidad nada. 40 familias componen el campamento Nuevo Amanecer 2, pero la verdad es que son muchas malas que están aquí en situación vulnerable. Necesitan ayuda urgente. Fuimos a buscar respuestas al municipio. Para Patricio Ferreira, alcalde de Altospiso, no hay dudas. Se vieron sobrepasados por la emergencia. No son los únicos afectados, la gente de las tomas no son los únicos afectados. Tenemos la ciudad prácticamente entera afectada. Esta ciudad no está hecha para recibir y resistir una ayuda de esta naturaleza. Y aquí apelamos obviamente a nuestro gobierno, al gobierno regional, al gobierno nacional, para que nos apalanque, nos ayude con más recursos para poder llegar con nuestra gente. Pero más allá de todo, se sabe que el problema de atacar es el de fondo. La erradicación de la toma Nuevo Amanecer 2 y otras tantas presentes en la comuna. La comuna de Altospiso ha levantado un solo alfa. Ese alfa solamente coincide o con la necesidad de 30 rollos de nylon. Fueron entregaros. Y ya fueron entregados 20 al alcalde Patricio Ferreira, a la municipalidad de Altospiso. Pero no tenemos otro requerimiento. Invitar a la gente, y eso es lo que nosotros hacemos con los equipos, es poder registrar a estas personas y también poder orientarlas y hacer un trabajo colaborativo con MIMBUS para que puedan postular a los distintos beneficios. Nuevo Amanecer 2 sigue esperando por la ayuda, a que no vuelvan las lluvias y a una vida digna, porque saben que también tienen ese derecho. Estamos rogando a Dios que ya no llueva ya. Porque igual no tenemos a dónde ir.